Música Hago la lluvia en la selva de concreto Huyendo de la justicia se ve a un pobre valedor No han asustado de ser todo un delincuente No más porque le ha gustado la música de rock and roll Eres un hijo aprendido y lo odia la sociedad Su banda viene del barrio y ahí se va a refugiar Ahora es carnet de presidio, la ley lo quiere apañar El mundo es el buen muchacho y ahora es el problema social Música Bajo la lluvia de bandas y duros golpes Va cultivando su vida, un chavo banda es nomás No han detenido, ya conoce el reclusorio Él es el peor enemigo, tan solo por protestar Él es un incomprendido y el trauma le crece más Sabe que nadie es perfecto y eso lo incita a luchar Ahora es carnet de presidio, la ley lo quiere apañar El mundo es el buen muchacho y ahora es problema social No han detenido, ya no han detenido, ya no han detenido No han detenido, ya no han detenido